Hola amigos, en esta ocasión les traigo una guía sobre el viaje a Noruega que hice hace una semana con mis papás. Este viaje lo hicimos en una semana y rentamos un carro en Oslo y fuimos paseando por la carretera con las vistas más hermosas de Noruega. Vimos desde fiordos hasta montañas nevadas y unas vistas espectaculares que yo jamás me había imaginado. Es uno de los viajes más bonitos que he hecho en mi vida y gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver muchas partes del mundo, pero este la verdad es que ha sido uno de mis favoritos, se los recomiendo mucho. Así que si tienen ganas de hacer este viaje, esa es la ruta que yo les recomiendo. Hay algunas desviaciones que yo voy a mencionar porque al finalizar nuestro viaje nosotros nos fuimos a Suecia, pero si ustedes realizan este viaje, empezarían y terminarían en Oslo, a menos de que quisieran recorrer Suecia también, pero nosotros fuimos a Suecia para ver a la familia de mi novio, no por el viaje. Así que comenzamos. Este es el itinerario. El primer día se sale desde Oslo y se maneja hasta Halo. Se duerme una noche en Halo, que por cierto, ahorita les voy a mostrar el itinerario, les voy a explicar cada ciudad y les voy a explicar los mapas, pero al final de la explicación les voy a poner videos y fotos de los diferentes lugares donde fuimos para que puedan darse una idea de lo bonito que es. Pero quiero comenzar con explicarles las rutas para que eso quede claro desde el principio y si quieren utilizar este video para referencia posteriormente, no tengan que estar buscando lugar por lugar. Así que bueno, seguimos. Se comienza en Oslo, se viaja desde donde ustedes vivan hasta el aeropuerto de Oslo. Hay varias conexiones que tiene el aeropuerto de Oslo con ciudades de Estados Unidos, con Londres, con Madrid. Así que está muy bien conectado. Y yo les recomiendo empezar en Oslo. Les digo, se renta un carro hacia la ciudad de J.Lo, así es como se pronuncia, y se duerme una noche. Se hace una parada en Gol simplemente para ver una iglesia. El segundo día se maneja de J.Lo a Eidfjord, donde se duerme una noche. Después de Eidfjord a Bergen, donde se duerme una noche. De Bergen a Balestrand, que fue mi parte favorita del viaje. Se duerme ahí dos noches. Y después para el regreso de Balestrand a la ciudad de Egedal, que es una noche. Y después de Egedal a Oslo. Ahora les voy a hablar de los mapas. Este es el primero. Se empieza desde Oslo, que es el icono, o sí, la marca en el mapa de la parte inferior derecha. En esta parte se renta el carro. Nosotros rentamos el carro en la estación de tren, porque ahí es donde mis oposiciones quedamos de ver. Y, perdón, era la estación de autobuses. Ahí es donde mis oposiciones quedamos de ver. Y se maneja hacia el oeste, bueno, hacia el noroeste. Son cuatro horas con once minutos hacia la ciudad de Halo, por lo que si su viaje es muy largo antes de llegar a Oslo, por ejemplo, si vienen de México o de Sudamérica, les recomiendo que duerman una noche en Oslo para que puedan estar bien descansados para el viaje. Ya si llegan de España, que queda mucho más cerca, pues se pueden echar este mismo viaje el mismo día. Y ahí pueden ver que en esta pequeña desviación que dice Gold Municipality, ahí es donde se hace una parada como de una media hora para ver una iglesia muy bonita, aquí ya les pondré las fotos. Ese es el primer día. Se llega a la ciudad de J. Lo, donde no hay mucho que ver. Simplemente es una parada. Después se maneja desde J. Lo, continuamos hacia el oeste, hacia Bergen. Cabe destacar que en esta carretera todo es muy amplia porque es la carretera que va hacia Bergen. Así que durante, hasta este punto todavía es de doble carril, es una carretera muy buena, muy amplia y todo muy bien. Y de J. Lo a Eidfjord son solo dos horas, pero hay una parada que hay que hacerla aquí en Boring Foss, que son las cascadas más grandes de Noruega. Cuando nosotros las vimos, y van a ver las fotos, a nosotros no nos tocó verlas con mucha agua porque todavía no era temporada. Cuando nosotros fuimos, las cascadas vienen, esas cascadas vienen del deshielo de las montañas. Y desafortunadamente todavía había mucho hielo cuando nosotros llegamos aquí, por lo que las cataratas no tenían mucha agua. Pero sí es una área muy bonita, vale la pena pararse aquí. Les voy a enseñar las fotos, pero para que tengan en cuenta, el lugar donde tú te estacionas no es el mejor lugar para ver las cascadas. Hay un lugar en el que estaba cerrado para nosotros. Pero si ustedes hacen esta ruta, les recomiendo que se metan a Google y busquen Boring Foss y chequen si está abierta la vista panorámica o no. Si no está abierta, aún así pueden pasar. Pero cuando nosotros fuimos, había mucho hielo y era peligroso, así que no subimos. Pero también hay una vista desde abajo. Caminas un poquito, nada más como unos cinco minutos desde donde dejas el carro. Y desde ahí se ven las cascadas, desde la parte de abajo, que se ve muy bonito también. Desde uno soco con poquita agua, pero aún así es bonito. Después se llega a la ciudad de Eidfjord, que es un fiordo precioso. Es donde termina este fiordo aquí, aquí es donde acaba. Y es una ciudad chiquita, pero lo tiene todo. Y lo más bonito de esto es que si ustedes pueden ver en la partecita de arriba de Eidfjord, ahí donde como que se mete el fiordo. Yo les voy a enseñar fotos y les voy a platicar más cuando lleguemos a ese punto. Pero se maneja una carretera chiquita que vas todo de subida. Y cuando llegas a esa parte, te bajas del carro, te estacionas, caminas unos cinco o diez minutos. Y tienes unas vistas, pero de ensueño. Es uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. La verdad es que es fantástico, así que lo recomiendo muchísimo. Después se duerme en Eidfjord. Nosotros nos quedamos en un hotel que se llama Quality Hotel, que es muy bonito y te da vista hacia el fiordo. Les voy a enseñar fotos también precioso. Les recomiendo mucho que se queden en ese hotel porque está justo en la punta del fiordo. Después se duerme en Eidfjord. Aquí en este mapa, Eidfjord es esa parte que está hasta la derecha que dice Eidfjord Municipality. Y usualmente lo que la gente hace es esta ruta que marca aquí en el mapa, que es la forma más cercana de llegar a Bergen. Pero lo que yo les recomiendo es que en vez de subir ahí, se sigan la carretera como marca y bajen a ese fiordo donde dice la carretera 7, que es donde se empieza a ir desde Eidfjord hacia el oeste. En vez de ir hacia arriba, ustedes bajan. Bajan hacia, yo dice B-J-O-T-V-E-I-T, que se pronuncia Joyt-Veit. Bajan, bajan, Kinzerkvik, Lofthus, todo eso bajan y le dan la vuelta al fiordo, vuelven a subir y ya de ahí cruzan. Esa rayita donde dice Utne, hacia Kvandal, es un ferry. Lo toman y ya se sigue en la carretera hacia Bergen. ¿Y por qué recomiendo eso? Porque las vistas del fiordo, ustedes cuando se van metiendo ahí y van pasando por ahí, es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Tal vez se hagan dos horas en dar toda la vuelta, pero es muy bonito. Así que sí se los recomiendo mucho. Después, perdón, ahí creo que me faltó una. No, sí. Ahí llegamos a Bergen, como pueden ver, del lado izquierdo es Bergen. Entonces, el siguiente mapa es de Bergen a Balestrán. La ciudad de Bergen es bonita. También les voy a contar con más detalle en la siguiente parte del video. Pero de todo lo que vimos, a mí fue lo que menos me gustó. Yo ya había ido y es una ciudad muy bonita. Nos tocó excelente clima y la comida es súper rica. Pero este viaje era más para ver fiordos. Así que yo en ese viaje, Bergen es una parada, si ustedes nunca han ido a Noruega, es un buen lugar para dormir, es un buen lugar para descansar y para comprar. Pero si ustedes se quieren saltar Bergen y aprovechar más los fiordos, también se los recomiendo. O sea, si quieren quedar un día más en Balestrán o descansar en otro lugar, también se puede. Porque Bergen es bonito, pero no se ve tan bonito como el resto de las cosas. Luego, de Bergen suben hacia Balestrán. Aquí en esa parte se cruzan ferries. Los ferries se pagan una vez que estás ahí. Haces una fila y ahí llega la gente a cobrar y puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito. Es súper conveniente, es súper rápido. No tienes ningún problema. Así que no tengan miedo de usar los ferries porque es muy, muy fácil. Y de ahí se maneja hacia Balestrán. Toda esta carretera es preciosa, preciosa. Se las recomiendo mucho. Después de Balestrán se toma este camino. Ahí se cruza un ferry y después se baja y se llega a la ciudad de Flom. Mis papás me llevaron a esta ciudad de Balestrán. Bueno, la verdad es que toda mi vida será agradecida con mis papás por haberme llevado a esta ciudad. Porque nuestro hotel era precioso. Es un hotel que está dentro de los 100 mejores hoteles del mundo. Las vistas son un sueño. La verdad es que ves eso y sabes que Dios está ahí. O sea, era una cosa, pero preciosa, preciosa. Así que de verdad, de verdad. Si tienes la oportunidad de ir a Balestrán, de todo el viaje a mí fue lo que más me gustó. Incluso más que cualquier cosa que puedas ver en Bergen o en otras ciudades cercanas. Para mí Balestrán es lo que más vale la pena. No se lo puedo dejar de recomendar. Es un poco difícil llegar ahí de que queda lejos. Pero en la carretera todo está muy bien. Así que sí se los recomiendo mucho. De ahí decidió que se toma el ferry. Se cruza a la ciudad de Van Isnes. Y de ahí toda esta carretera está llena de montañas de nieve. Nosotros fuimos en época perfecta. Les voy a dejar unos videos y unas fotos. Es impresionante cómo se ve la nieve en esos lugares. O sea, es como si fuera un desierto totalmente blanco. Pero la nieve brilla como si fueran diamantes. O sea, es una cosa espectacular que no se puede describir con palabras. Es hermoso. Y ahí se grabó una escena de la película de Star Wars. Me parece que es el episodio 6. En la batalla que es un país en un planeta de nieve. Ahí es donde se grabó. Y es espectacular. Toda esa carretera tiene vistas que jamás, jamás, jamás había ocurrido que podría haber. O sea, es un lugar precioso. La ciudad de Flom en sí, mis papás habían pensado que tenía algo muy bonito. No fue tan bonita la ciudad, pero el recorrido valió mucho la pena. Como ustedes pueden ver, en este lugar hay dos formas de llegar. La carretera que está marcada en esta foto de azul y la que está en color gris. La carretera en color gris, desde donde dice esa parte Bleia, o donde dice la puntita de la parte de la derecha que dice Fröningen. Y lo que dice bajo Bleia Storebotnen, esa parte estaba cerrada, porque desafortunadamente aún había mucha nieve. Pero por lo que nosotros investigamos, son paisajes también muy bonitos. Nosotros no lo pudimos ver, pero si en la época en la que ustedes van está abierto, pues también aprovechen para verla. Nosotros, originalmente, hicimos primero la ruta de la izquierda, hasta llegar a Flom, y queríamos regresar por la ruta de la derecha después de visitar Flom. Pero, como estaba cerrado, nos regresamos por la misma carretera, que la verdad valió mucho la pena, porque hay unas cascadas y una carretera como de zigzag, que también las fiestas ahí son maravillosas. Así que, si van a Balestrant, les recomiendo que recorran hacia Flom y se regresen por la misma carretera, porque desde ambos sentidos de la carretera, las vistas cambian y todo es muy bonito. Ahora, hay otra opción, que nosotros no lo hicimos, pero la siguiente ciudad en nuestro recorrido ya es de regreso a Oslo. O sea, prácticamente aquí acaba esta carretera, y ahora a partir, todavía se ven bonitas cosas, pero ya vamos de regreso. Sin embargo, lo que nosotros hicimos es que después de visitar Flom, nos regresamos a Balestrant, o sea, nos quedamos dos noches en Balestrant, que para mí fue muy bonito. O sea, yo soy súper contenta de que hayamos hecho eso, pero en caso de que ustedes quisieran quedarse más tiempo en Oslo, o que no quieran regresar a Balestrant, está también la opción de seguirse, o sea, quedarse a dormir en Flom, en vez de regresar a Balestrant, se duerme una noche en Balestrant y una noche en Flom, que es esta ciudad, se escribe Flam, bueno, es la A con palabras, se pronuncia Flom, entonces, se queda a dormir en Flom, y al siguiente día, se sigue hacia el sureste, hacia una ciudad que se llama Egedal, que es la que está marcada ahí. Les digo, nosotros no hicimos esto, nosotros nos regresamos a Balestrant, y de ahí les voy a enseñar el camino que hicimos, pero esta es una opción. ¿Y por qué les recomiendo Egedal? Porque de su vida de Flom a Egedal, son montañas, y también es muy bonito. Egedal fue la única ciudad donde encontramos hotel ese día, porque aún no sabíamos dónde íbamos a dormir de regreso a Oslo, y todo estaba lleno. Así que yo no les puedo recomendar otra ciudad antes de Oslo, porque no las he visto. Pero nosotros nos quedamos en un hotel familiar en Egedal, y todo estuvo súper, súper bien. Así que si quieren visitar algo más entre Flom y Oslo, pues están muy bienvenidos a hacerlo. Ahora les voy a mostrar lo que nosotros hicimos. Recuerden que esa era la ruta que habíamos hecho para ir a Flom. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, después de visitar Flom al siguiente día, manejamos desde Balestrant hasta Egedal. Por eso les recomiendo, en la imagen anterior, que se quedaran a dormir en Flom, porque queda a la mitad, y así pueden hacerlo más descansado. Nosotros sí nos echamos todo el camino desde Balestrant hasta Egedal en una sentada. Obviamente hicimos algunas paradas, pero ya mi papá iba súper cansado. O sea, ya llegando a Egedal, la verdad es que sí estuvo muy pesado. Bueno, valió la pena, porque pues todo lo que vimos fue muy bonito, pero si ustedes tuvieron la oportunidad de descansar entre Balestrant y Egedal, o sea, dormir una noche en algún lugar, sí se los recomendaría. Y bueno, está bien hacerlo en Flom, porque está bonito y queda a la mitad, pero eso se los recomiendo. Después de Egedal, en Egedal no hay mucho que ver. Egedal es una zona de esquí, que a nosotros no nos tocó ni con nieve, o sea, que no se podía esquiar, ni con sol, o sea, que no era tan bonito todavía. Pero en Egedal, cerca hay unas minas de cobalto, que les voy a dejar información. Nosotros no fuimos porque aún no las habían abierto. Y una cascada súper bonita, donde se ve un arcoiris justo enfrente de la cascada. Y es una cascada chiquita, así que es súper precioso. Y les voy a enseñar fotos, eso sí, la verdad que sí vale mucho la pena, por eso les recomiendo ir a Egedal. Después de Egedal, ya para terminar el viaje, se manejan dos horas a Oslo, ya queda bastante cerca. Y aquí no hay nada muy bonito que ver. Aquí simplemente es llegar a Oslo, y así ustedes quieren quedarse un día más en Oslo para conocerlo, o viajar de regreso a su casa, pues súper bien. Nosotros lo que hicimos fue que en vez de ir a Oslo, fuimos desde Egedal hasta Grunzun, también muy cansado. Pero me salió la pena, porque aquí Grunzun ya es Suecia, como pueden ver ahí esa línea entre Noruega y Suecia, es la frontera. Y es muy bonito. Grunzun es, también les voy a dejar video, eso va a ser la última parte del video. Es la ciudad donde creció, bueno, es la ciudad donde, de donde es la familia de la mamá de mi novio. Así que por eso fuimos ahí, y ahí es donde nos quedamos a dormir dos noches para convivir con la familia de mi novio. Y bueno, ya voy a empezar a mostrarles ciudad por ciudad, con videos, fotos y todo. Espero que les guste, y cualquier duda que tengan, no duden en dejar comentario. Muchas gracias por ver, les mando muchos besos. Este es un complejo, ¿no? Este es un complejo, porque para acá hay más, mira. O sea, como que son varios edificios. Esta puerta es como una bomba, ¿sabes? Y ahí está el lock. Parece que la puerta como que tiene, no sé, tope. No hay. ¿Tú estás llevando a la venta? No hay. Amigos, miren qué precioso el paisaje con las montañas nevadas Estamos en un lugar entre Oslo y Bergen Vamos hacia las cascadas más grandes de Noruega Tiene un nombre muy difícil, pero empieza con F No, con V Pero miren qué bonito se ve todas las montañas El lago está súper nevado No te vas a caer, ¿eh? Están mis papás Amigos, vean qué espectacular vista Se ve increíble aquí Este es el lago que está cerca de la ciudad de Geylo, en Noruega Y miren las montañas ¡Miren los perros! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Me parece como un zorro Parece un este... Chau chau Sí, chau Está bonito Miren ¡Qué bonito se ve aquí! Miren los niños ahora ponen estos esquís Aquí los niños son bien hardcore Seguiré cuando hago video en la música Es que sí, parece como si fuera un desierto O sea, esto es una carretera en medio de la nieve Sí Esto es, así es Sí Porque esto es África Sí, muy bonito No Pero vamos a prepararnos aquí tantito Abre este de aquel lado, ¿verdad? Sí Sí, pero esto está difícil la salida hace rato Sí O sea, arriesgamos mucho, la verdad Sí Tal vez hay otro más fácil adelante La gente se saca su sillita ahí Esta, esto es increíble, o sea... Sí Esta carretera se ha de cerrar muchas veces Sí Ahorita nos ha tocado bonito, ¿verdad? Hola de nuevo Venimos a ver las cascadas más grandes de Noruega Pero están cerradas, no sabíamos Las abran en mayo No sé si se alcanza a escuchar el sonido de la mini cascada que está ahí Hay mucho viento, pero... No sé si se alcanza a ver la cascada Déjame le bajo el brillo Les pone que... En un... Temporada normal Uy, perdón Cuando así está abierta Les pone que sí Que todo, todo, todo esto Es cascada Porque abren como una presa o algo así Pero ahorita como... Todavía hay mucho hielo No la han abierto, entonces ya no la podemos ver, pero... Aún así está muy bonita esta área Con estos acantilados Miren las montañas atrás Miren las montañas atrás Miren, pues ya están hasta allá Ya hace un frío Estamos a menos siete Miren aquí qué empinada es esta bajada Hay un letrero allá arriba que dice que vayas con... ¿Cómo se dice? Direct... No Velocidad Velocidad baja No, no me acuerdo Pero eso que es primera, segunda, tercera Velocidades se llaman creo en español Entonces que vayas con una velocidad baja Porque la bajada está súper empinada Y hay que tener mucho cuidado Y aparte es curva Así que... Es súper peligroso De hecho ahí arriba Hace rato estábamos ahí Es... Como una zona para ver las cascadas Había una... ¿Qué? Había una cruz De que un cruzo se cayó y se murió Una cruz para recordar ¿Qué? Ahí está la cascada Ah, ahí está la cascada Y a nosotros Ahí hace mucho escándalo para una cascadita Sí Ah, no, pues sí, entonces sí está Pero igual se ve que no la han abierto toda, ¿no? Mira, allá arriba está el mirador Sí Ah, sí, amigos, sí encontramos la cascada Sí Ah, sí, amigos, sí encontramos la cascada Sí, por eso decían ahí que... Sí, así se llama la lengua del trono Ay, sí Es que muchísimo viento Vean cómo van los carros ahí Está súper empinado y de curva ¡Qué miedo! Aquí es un fiordo al norte de Bergen Llevamos dos horas y media manejando Vamos a una ciudad que se llama... ¿Cómo se llama la ciudad? Kavik No, algo con B Ay, ¿quién sabe cómo se llama? Pero... Kavik Según Está muy, muy, muy bonito Ahí con el fiordo Las montañas nevadas allá ¡Más volteando ahí! Todo el mundo se ve la cascada O sea, por parte 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 Esa no es la cascada ¡Hola amigos! Hemos llegado al final de nuestro viaje Hoy bajamos desde la ciudad de Egedal a Grunzon aquí en Suecia Nos hicimos como cuatro horas porque hicimos algunas paradas entre Egedal y Grunzon Pero más o menos tomas la carretera de Egedal a Oslo Hay un desvío hacia Suecia y ya de ahí sigues O sea, no te puedes perder Y ahora estamos en la hermosa ciudad de Grunzon Ya les he hecho videos aquí Vamos a caminar poquito Y... Aquí es la maravillosa ciudad donde creció la mamá de Eric Bueno, es de donde su familia es, mamá de Eric Y hoy... Les decimos Y hoy que mis alpás están aquí Y los alpás de Eric también están aquí O sea, hace rato después de la cena Eric me pidió matrimonio Fue muy bonito Así que, pues sí, tendremos boda Y muchas gracias por habernos acompañado en este viaje Espero que hayan disfrutado de los videos Los queremos mucho Y... Gracias por ser parte de nuestra vida ¡Adiós!